Bolivia y Chile se reúnen este miércoles en la Corte Internacional de Justicia de La Haya para definir los procedimientos y cronogramas de la demanda y contrademanda que ambos países tramitan por los derechos sobre los recursos hídricos del Silala. En esta reunión decidirán si van a existir los alegatos orales, si van a existir los otros procesos que normalmente se desarrollan en una demanda en la Corte y pues al finalizar la reunión ya tendremos la claridad de cómo se van a abordar la demanda interpuesta por Chile contra Bolivia y también la contrademanda que Bolivia propuso contra Chile. Esto se va a definir si va a haber una fase de réplica y dúplica, se va a ver si hay una fase directamente, la fase oral. Chile demandó en 2016 a Bolivia bajo el argumento de que el Silala es un río de causa internacional y que por lo tanto tiene derecho al uso y usufructo. En agosto pasado, el presidente del Estado boliviano, Evo Morales, hizo oficial el anuncio de una contrademanda sobre la base de estudios realizados en la zona fronteriza que incluyen investigaciones geológicas, geofísicas, hidráulicas, hidrológicas, hidroquímicas y medioambientales. Primero, solicitar que una comisión técnica de la Corte Internacional de Justicia esté presente en el Silala y puedan verificar en situ que se trata de obras artificiales, de obras civiles que han provocado una corriente de agua artificial y que no corresponde a un río natural. Y segundo, reorientar el proceso y convertir esto en una demanda de derecho internacional privado. Vale decirle a la Corte Internacional, señores, nosotros no tenemos nada que ver con Chile, porque esta concesión la hemos dado a una empresa privada y no a la República de Chile. Siempre como bolivianos hemos dicho, tenemos esa responsabilidad, esta comisión tiene esa alta responsabilidad de hacer prevalecer en estos estratos jurisdiccionales, como es la Corte Internacional de Justicia de la AIA, que los recursos hídricos de las aguas del Silala son recursos que fluyen de un manantial, que son recursos en territorio boliviano y por tanto rechazamos categóricamente, como aprecia Chile, que es un río internacional. Entre tanto, este 18 de octubre se tiene prevista una reunión de trabajo con el agente Eduardo Rodríguez Belze en Holanda.